Música Muy buenas tardes queridos televidentes de nuevo desde aquí este paraíso donde debiera estar como decía un francés esta semana debiera estar full de gente y sobre todo la gente de aquí de la región los vecinos pero lastimosamente la falta de conocimiento la falta de cultura nos lleva a desperdiciar oportunidades maravillosas que tenemos para mejorar nuestras condiciones de salubridad y hablando de salubridad que es el tema que me apasiona y que me compromete cada día más hablemos de cultura nutricional y de hábitos alimenticios discutía yo con un agrónomo especializado en toda la parte de producción agrícola el hombre tiene una asociación internacional que se reúnen y están cumpliendo una tarea muy importante de ir al campo a volver a recuperar a hacerles hincapié en la finca del aduelo cuando el abuelo utilizaba todas las basuras, las cenizas, las cáscaras para abonar la pulpa del café en fin, cuando no habían plagas cuando no había broca ni había ninguna plaga la garaña roja ni el mal rosado ni la roya ni nada de esas cosas en los cultivos y me decía hombre por Dios es que uno se queda asombrado de ver cómo llega a una finca a visitarla lo saluda un mango lo saluda un naranjo lo saluda un guanábano lo saluda un palo de guayaba con una cosecha hermosa y de entra uno a la casa y le salen con una gaseosa con un frutiño con un jugo manufacturado eso no se entiende por nada del mundo entonces claro la gente tiene por qué estar sufriendo tantas dolencias tantos problemas de salud porque es que la falta de un solo mineral en el organismo es base para la iniciación de las mal llamadas enfermedades para que se deformen los procesos biológicos el metabolismo se altere y empiecen a complicarse la situación porque es que cuando a usted le duele el pie gordo el último cabello de la cabeza se da cuenta cuando a usted le duele la cabeza el pie gordo se está dando cuenta entonces este es un conjunto integral que trabaja en un engranaje en una sincronización que nosotros no la hemos podido entender y le damos duro lo maltratamos a nuestro cuerpo como si no fuera la base de la calidad de vida lo que nos permite vivir y disfrutar de tantas maravillas que tenemos a la mano para vivir en unas condiciones muy óptimas llenos de alegría, de entusiasmo llenos de ganas de vivir de compartir de dar amor porque una persona enferma no puede uno esperar que tenga esas condiciones de respuesta positivas sino por el contrario unas condiciones de respuesta negativas que no traen nada bueno sino por el contrario conflictos que terminan en desastres en muchas ocasiones entonces volver a hacer hincapié sobre la nutrición sobre los 27 nutrientes el magnesio me decía precisamente ese agrónomo que había detectado que una falta de magnesio le estaba entorpeciendo el rendimiento en un cultivo y claro desde luego un solo mineral hace daño en un organismo en cualquier organismo vivo llámese animal llámese ser humano llámese planta entonces aquí cuando tenemos el magnesio cuando tenemos el calcio cuando tenemos el sodio cuando tenemos el manganeso cuando tenemos los fosfatos cuando tenemos los sulfatos en fin toda esta gama de minerales que vienen limpiecitos puros iónicos orgánicos del fondo de la corteza terrestre de origen profundo recogidos mediante un calentamiento que sufre el agua mientras hace la inversión y puede con ese calentamiento disolver de las rocas estos minerales no hay ninguna disculpa para que ninguna persona de la población tenga que sufrir consecuencias de salubridad por falta de una adecuada nutrición salud pública tiene las estadísticas en la dieta diaria solamente está captando un 50% de los nutrientes y en caso de calcio solamente un 30% razón por la cual tenemos un hospital andante y otro hospital internado bien en las casas o en las clínicas y hospitales sufriendo consecuencias no deseables para nadie entonces el llamado es para que valoremos hagamos una una experiencia experimentémoslo por nuestros propios medios no creamos en lo que yo les digo como dice Confucio si alguien habla bien de alguien o de algo verifica lo primero si alguien habla mal de alguien o de algo verifica lo primero porque no nos podemos basar así a la topatolonda a la carrera en lo que nos digan hoy día hay una cantidad de empresas multinacionales que están hablando de nutrición y entonces el X producto el Y producto el tal producto que es el que lo va usted a poner a vivir como si tuviera 15 o 18 años en las condiciones excepcionales si puede que sea cierto no lo podemos dudar no lo podemos poner en duda verifiquemoslo primero pero aquí lo tengo yo probado verificado pónganlo en práctica si quieren ver los resultados como me decía un paciente de Cali mientras que no la consuman no van a darse cuenta de las bondades y de los resultados que van a obtener con este manaliquio con este manaliquio con este manaliquio con este manaliquio con este manaliquio